suscribirse y compartir para más vídeos. Hey muy buenas a todos sean bienvenidos una vez más a su canal Rikifutbol, el día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de Chivas, pues el técnico Matías Almeida ha hablado sobre el insulto de Rodolfo Pizarro al América, pues ha dicho que es normal en un jugador el cual no está en sus 5 sentidos, pues estando eufórico por la victoria de la CONCACHAMPIONS, estaría bastante emocionado y salieron ciertos trapos a la luz, habla sobre no dramatizar la noticia, sabe que no fue correcto, ya pedimos una disculpa y fuera de ahí no os corresponde más, ha dicho que su próximo objetivo es pensar en las vacaciones y llegando a darle con todo al mundial de clubes y la copa y liga MX, pues no pueden quedarse con una novedad del pasado, tenemos que ir para adelante, esperando que la siguiente campaña sea diferente con Chivas. Bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, no olviden dejar un like, comentar, suscribirse y compartir para más vídeos.